Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidimedia.mx Acompáñame en las breves informativas. En Aidimedia, mi nombre es Alonso Herrera Trejo, ya tengo más información y vaya que la delincuencia anda siendo de las suyas por doquier y en esta ocasión le tocó al municipio de Metepec a una pipa de gas. Resulta que derivado de un llamado de emergencia al número nacional 911, elementos de la Secretaría de Seguridad detuvieron a uno de los tres presuntos responsables de robar una pipa con violencia, lesionando a dos trabajadores. De acuerdo a los primeros reportes, un automóvil gris con tres personas del sexo masculino a bordo le cerraron el paso a los tripulantes de la pipa cuando transitaban por calles del municipio de Metepec. Los imputados presumiblemente amagaron y lesionaron en la cabeza a los empleados con un arma de fuego. Los obligaron a descender para robarse la unidad de carga pesada con capacidad de 5 mil litros que se encontraba al menos del 10% de su capacidad. Los trabajadores fueron abandonados en un lugar que no lograron ubicar y se trasladaron por sus propios medios al Centro Médico Metepec para su atención médica. De forma inmediata, la Policía Estatal desplegó un operativo estratégico que derivó en la localización del automotor sobre la avenida Ignacio Comón Ford a la altura de Santana Tlapaltitlán, en la capital mexiquense, por medio de comandos de voz al conductor de la pipa. Bueno, pues se le marcó el alto, pero este hizo caso omiso. Por este motivo, se inició la persecución, lográndole dar alcance al sospechoso identificado como Jesús N. en la calle de Robert Bosch, casi esquina con avenida Industria Automotriz, en la zona industrial. A petición del parte, el probable implicado y la pipa asegurada fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se inició ya la carpeta de investigación para definir la situación jurídica por delitos de robo con violencia, lesiones y los que resulten. Así que, bueno, pues ahora ya ni los gaseros andan seguros ni sus pipas, más bien porque la delincuencia ahora solamente está viendo a ver en qué momento tiene la oportunidad para actuar y delinquir. Afortunadamente, en este caso también, la policía, gracias al llamado de estas personas, logró el aseguramiento de esta persona que, bueno, pues arrebató, una de las tres que arrebató la pipa a estos trabajadores. Son las breves informativas. Más adelante hay más información. ¿Qué tal amigos de Aidymedia.mx? Nos esperamos este 19 de mayo a las 19 horas en el restaurante Che Puerco para el programa que tendremos con grandes leyendas y excampeones del Toluca. No falten. Juntos para mantenernos informados. Lunes, miércoles y viernes. www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves.